Comprar en Atimi Bisutería de Diseño Nacional es muy sencillo. Visita ahora mismo atimicr.com y elige la pieza o piezas que más te fascinen en nuestro catálogo de productos. Agrégalas al carrito de compras. Revisa tu compra para finalizar el proceso. Regístrate con tus datos y dirección de entrega. Paga con cualquier tarjeta de débito o crédito, Visa o Mastercard con la seguridad del Banco Nacional de Costa Rica. Y recibe en tu casa la compra a través de Correos de Costa Rica. Fácil y seguro, ¿verdad? Adquiere ahora la mejor bisutería de diseño nacional en la comodidad de tu casa. Luce bella y original. Visita atimicr.com